¿Cómo te hago entender que nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima como lo hace con sencilla ¿Cómo te hago entender que nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que estoy entregada a ti cuerpo y alma y no te logro convencer? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que no dejas que bese tus labios y que mi delirio me enfriame de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el agua para vivir? Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás lo dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos Un universo negro como el lema no más puro Construir de blanco nuestro amor para el futuro En la noche encerrada voy a detener el tiempo Sin poner a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde el odio no sostruyan pensamiento Volar, volar sin miedo Con palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga En que tú y yo No lo creemos Más al menos Más al menos Vivir, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar, soñar despierto Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Vivir lo nuestro Volar tan lejos Con palomas libres como el viento Soñar despierto Vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo sin que me desespero No despiertos, viví los nuestros Soñar, volar, volar sin miedo Soñar, volar sin miedo, viví los nuestros Déjame, déjame amarte hasta quedar sin miedo Soñar, volar, volar sin miedo Vamos a vivir un sueño Estar a su lado Vamos a vivirlo nuestro, mi cielo Salsa de la buena, explosión Ahora, la brosura